Miramos los indicadores de percepción, tanto del alcalde, de las instituciones públicas, de los servicios públicos, de los servicios, de los escenarios deportivos, casi que 2020 se nos va igual que 2019, se va manteniendo y empieza a bajar. En casi todos baja 20 puntos porcentuales, 15 puntos porcentuales, hay en unos que nos baja hasta 30 puntos porcentuales. Entonces realmente la percepción es relativamente rápida. Y de hecho cuando se ve gestión, aumenta. Uno de los indicadores que de hecho nos, de los pocos que nos aumenta en 2023, es la satisfacción de los ciudadanos con respecto a las basuras y los escombros. Y nosotros lo recordamos perfectamente, en marzo 2023, Medellín como vamos, lanza su informe de percepción ciudadana y en ese informe resaltamos que los ciudadanos estaban insatisfechos, era el nivel más bajo, alrededor del 17% con respecto a basuras y escombros. Es que estar satisfechos, 17% de la población es muy bajo. Hicimos esto, mejor dicho, fue como uno de los mensajes claves de ese informe y no había pasado una semana y ya en ese momento el alcalde Daniel Quintero lanza su programa de basura cero si escombros cero. Volvimos a hacer la misma encuesta, misma encuesta, representativa de las mismas seis zonas de la ciudad, la hacemos entre agosto y septiembre, sube al 28%. Entonces, percepción se recupera y la percepción es de qué generalmente, de la imagen, mi satisfacción, la confianza que yo tengo con la alcaldía, con las instituciones, hay algunas que se puede que se demore más, se ve, digamos, disminuye mucho más fácil la gestión pública central de la alcaldía que las instituciones del conglomerado. Digamos, el índice nos demoró más en disminuir, pero llegó a disminuirse en el cuantrenio el mismo porcentaje que el resto de las instituciones.